Mi padre precisamente hace un año que nos dejó y bueno, muy agradecidos siempre lo tenemos en el recuerdo mi padre se dedicó siempre a la medicina en Torrevejense creo que la parte de su labor como médico fue un personaje muy metido en la sociedad torrevejense y muy preocupado por todos sus problemas él yo creo que más que pacientes tenía amigos y eso es lo que intentaba hacer muchas gracias a todos